qué rollo mi gente yo sé que los tenía muy abandonados de nuevo aquí estamos dando lata en youtube más que nada fue porque no hubo ni tenía las vistas que yo quería en algunos de mis recientes vídeos ustedes se pueden ir a fijar bajaron mucho las vistas pero a lo mejor fue mi culpa por estar subiendo casi siempre lo mismo yo creí que les gustaba lo de la frontera ya mire que ya es aburrido entonces el día de hoy eso va a cambiar el día de hoy vamos a ir a grabar con mi cuñado el cris vamos a hacer algo diferente algunas personas ya me lo habían pedido en los anteriores vamos a ir a grabar y a tratar de ver si sale algo de lo paranormal en uno de los panteones que hay aquí en las colonias hay disculpen a los perros que están ahí ladrando pero vamos a ir a grabar ahorita de noche espero les guste este vídeo vayan a suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones compartan compartan la neta vayan a echarme en la mano ahí voy a estar dejando aquí unas cuentas de tico voy a dejarle mi cuñado y la mía mi cuñado ya puede hacer en vivos porque pues ya tiene las las gentes requeridas para hacer en vivos en tiktok entonces quiero que vayan y me echen la mano a mi cuenta de tiktok también ustedes y a la de él también y espero esto les guste vamos a a lo que te trunje shencha ya estoy aquí con el buen chris él es mi cuñado él es el que tiene la cuenta de tiktok de las que les mencioné ahorita ahorita ya está oscuro nos dirigimos exactamente hacia el panteón vamos a entrar y vamos a ver qué podemos ver por ahí no se pierdan el vídeo el vídeo vayan a suscribirse al canal ahí les voy a estar dejando las cuentas de tiktok y ahorita les grabo ya cuando esté ya más más cerquitas de ahí o ya cuando estemos adentro de del panteón estamos ya prácticamente casi llegando estamos en medio de la nada espero que se pueda ver o apreciar lo más posible porque nos traemos bueno tenemos una lámpara pero no podemos hacer ahí tanto ruido ni tantas olas porque es un panteón privado venimos ahorita aquí caminando por el camino real y vamos a ver qué show qué opinas tú chris yo digo que ojalá nomás esta misión de ojalá y que nos topemos algo chido carnal yo voy con la esperanza de ver a esa señora que vi una vez cuando andábamos buscando a mi tío si te acuerdas simón creo yo estoy con ese plan ojalá y nos lo topemos como te llamas en tu tiktok yo me llamo el diablito crisa y en tiktok señores ahorita voy a abrir live ahorita ya nomás llegando ahí voy a abrir live para que me alcancen los por acá los datos para que me alcancen los datos el cristian nace en vivos el diablito cris se llama en tiktok ahí les voy a estar dejando yo ahí debajo de la pantalla para que ustedes vayan y watchen como les comento no se ve casi nada y por el flash puso un poquito menos verdad pero vayan a suscribirse al canal no olviden dejar su su like activen la campanita ahí van a estar apareciendo los los tiktoks el del cristian él ya tiene más de mil suscriptores él ya puede hacer en vivos yo todavía no pero en eso andamos vayan a apoyarnos en tiktok a mí a él vamos a seguir haciendo más cosas de estas déjenme ahí en los comentarios que a dónde más les gustaría que fuéramos a grabar y vamos a hacer lo posible bueno migre a huevo que sí gente a huevo que sí vamos a ver vamos a buscar qué qué cosas podemos ver queremos hacer algo chido arre pues ahí les grabo ya cuando estamos más gente pues ya estamos aquí como ustedes lo podrán ver dentro de el panteón esto es un panteón que se encuentra en la periferia únicamente pues si debemos de tener cuidado porque pues es un panteón privado va se encuentra de este lado vayan a suscribirse a el canal de youtube no olviden activar la campanita díganme si les gusta esta clase de vídeos o no gente pues seguimos avanzando como les comento ahorita venimos grabando para el canal de mi cuñado el cris vayan a seguirnos en tiktok al cristian el diablito cris se llama y también en mi blog sus 100 salas blog no se los olvide ir a grabarme a ver qué se puede captar aquí con las cámaras estamos tratando de hacer el menos ruido y el menos pedo posible gente porque pues estamos en un panteón privado entonces la barda es de dos metros mi gente la barda es de dos metros entonces eso es un panteón privado que se encuentra acá por por un lugar de ciudad juárez vayan a suscribirse al canal comentenme si les gusta esta clase de vídeos comenten si si quieren que hagamos más vídeos como estos tenemos tenemos un plan ahí hacer hacer un vídeo con puñinetas mentales algo de lo paranormal también aquí en ciudad juárez díganme si vena o captan es algo aquí allá abajo por acá está tu tío pero acá está mi tío, verdad? si, güey se mira o se paga? comenten gente ok, dice que si se oye, si se oye ok, perfecto pero si se mira, si estamos si se mira y todo, verdad gente? esta es la tumba de mi tío ahí tiene sus florecitas, mira sus pedazos de sempasufil en estas flores están puestas, güey las pusimos apenas si, desde hace poco vinieron apenas nomás por los bloques hay que cambiarle estos de aquí en frente vente, güey necesito apagar, güey aquí para cruzar para allá pero ahí vamos a cruzar gente, el Cris el diablito Cris está haciendo un en vivo ahorita por su tiktok vayan a seguirlo, vayan a seguirme en tiktok también a mí y vamos a cruzar para el otro lado ahorita como les comento el Cris está hablando porque viene haciendo un en vivo vayan a apoyarnos en estos videos gente, pues ya cruzamos ya cruzamos, ya estamos ya cruzamos, estamos del otro lado en el otro jardín justo aquí por favor vayan a dejarme sus comentarios voy a leer todos sus comentarios aquí en youtube no olviden ir a suscribirse al canal a dejar su like compartan los videos espero y les gusta esta clase de videos un saludo de ahí para mi compa Ángel 33 que le gusta la clase de videos de aquí que hacemos en los pantiones vayan, vayan a comentar andamos grabando con el Cris queremos hacer un equipo bien chingón aquí en Ciudad Juárez únicamente no vamos a hacer videos no más de lo paranormal vamos a hacer videos en toda Ciudad Juárez algún día les vamos y les hacemos un like Cristian allá en el centro podemos ir a hacerle entrevistas a la gente hasta los soldados si a la gente que les parece vivir aquí en Ciudad Juárez como ir a los burritos a los burritos emblemáticos de aquí de Juárez dejen sus videos dejen sus comentarios si les gustaría ir a ir a esta casita de tener como reservada por unas 3 personas no se ve de aquí son 2 carnas ah no si son 3 son 3 personas aquí en esta casita son 3 personas pegadas pero a veces los carnas andamos preparando algo con pugnetas mentales no se yo ya estoy diciendo y no se si estos cabrones a lo mejor ya lo hicieron pero vamos a ir a hacer algo de lo paranormal con ellos espero y todas siga la invitación con pugnetas mentales de lo paranormal aquí en Ciudad Juárez Chihuahua vamos a juntarnos con más gente que haga esta clase de videos para sacar y hacer algo chido aquí en Ciudad Juárez Chihuahua del agrado de todos ustedes gente ahorita estamos grabando pero acabamos de ir a unos impactos por lo que yo creo que creo que vamos a dejar este video hasta aquí ahí disculpen ahí disculpen ahí disculpen si no se guacha bien vean estamos entre en medio de la nada no se alcanza a ver nada porque apague la lámpara acabamos de cruzar ya nos vamos a retirar de aquí de este lugar gente vayan a comentar si quieren más videos como este más elaborados más bien hechos vayan a dejar su comentario ahí en YouTube ahorita acabamos de escuchar dos impactos de arma de fuego últimos pero anteriormente escuchamos otros tres entonces como que alguien ya ya no quiere que estemos aquí entonces por la seguridad de nosotros pues nos toca retirar si les gustaría que fuéramos a grabar al Panteón San Rafael déjenme su like síganme en mi cuenta de TikTok ahí se los voy a dejar también en en YouTube suscríbanse al canal sigan a mi cuñado el Cris obviamente no estoy preparado para esta clase de videos ustedes ya lo están viendo pero si les gustaría que hiciera más contenido como esto vayan a dejarme sus comentarios vamos a hacer un equipo bien chingoño aquí en Ciudad Juárez Chihuahua mira Cris un poli o tránsito o tránsito que en paz descanse que en paz descanse todos tenemos familia y pues que culero un día despertarte y no llegar a tu casa o que tu que tu familiar que tus familiares que te esperan pues no llegas va gente si hay un perro oye oye gente oye gente en la brujería en la brujería no quedo en esto porque eso no tengo a Dios por delante gente pero dice que se vio alguien atrás atrás ¿para dónde? ¿por dónde amiga? ¿por dónde? ¿por aquí? de hecho entre los dos dice entre nosotros dos se vio algo de hecho de hecho los perros perciben las malas vibras vente Chris no Chris no güey vente gente de hecho los perros persiguen las malas vibras le digo al Cristian y y el teléfono ahorita se me se me borró la toma hay un corte aquí hay un corte en esta toma gente y se me borró la toma y el teléfono se volvió loco de repente incluso una muchacha que está ahí en directo con el Cristian dijo que se había visto algo atrás de nosotros una una persona y en ese momento que dijo eso ella güey el teléfono estoy haciendo aquí un video le estoy comentando a la gente para YouTube y güey se volvió loco el teléfono güey se me salió todo güey se salieron todas las capturas de pantalla güey sí güey sí güey se apagó se apagó de hecho la linterna del teléfono güey cuando ella dijo eso güey que había visto eso güey el teléfono se puso loco güey y no es pedo güey gente vayan a suscribirse a mi canal de YouTube no se les olvide nosotros nos retiramos de aquí a ver si los grabó un poquito allá abajo podemos ir a grabar al Panteón San Rafael podemos ir a grabar a diferentes lugares donde ustedes me puedan decir donde se encuentren o hagan cosas dicen que los perros escuchan o sienten las malas vibras les digo que el Chris va grabando un TikTok en vivo y dijo la muchacha que había visto alguien detrás de nosotros en ese momento el perro empezó a ladrar a madre uno de abajo y el teléfono se puso loco y se cortó vayan a apoyarme por favor gente si quieren más contenido como este vayan a apoyarme a YouTube vayan a dejar su like vean aunque sea un anuncio de YouTube para seguir haciendo esta clase de contenido gente un saludote para todos aquí andamos al millón y yo creo que ya nos vamos bueno baja la luz nomás para que no se